Fiestas el fin de semana, fiestas en honor de San Matías en Bobadilla del Campo del 22 al 24 de febrero. Este viernes a las 12 de la mañana habrá un repique de campanas y el lanzamiento de cohetes. La fiesta se reanudará por la noche con una discomovida. El sábado de 5 a 6 y media de la tarde, actuación en el centro de convivencia del monologuista Ricardo y del mago Arsenio. A las 12 de la noche y hasta las 2 de la mañana, sesión de baile amenizada por el trío Duetme. Durante la sesión se celebrará además el concurso de disfraces y la entrega de premios. El concurso comenzará a las 11 y media de la noche y para finalizar el domingo, a las 12 de la mañana, Diana Floreada amenizada por los dulzaineros a las 12 y media. Misa en honor al santo, oficiada por el párroco José Luis Rubio Huile, seguida por su procesión. A continuación se ofrecerá un refresco en el centro de convivencia para todos los asistentes y terminarán a las 10 de la noche y hasta la 1 de la madrugada con sesión de baile.